¡Buenas! ¡Hola a todos! ¿Quién atiende aquí? Sam Malone. ¿Me va a atender alguien o qué? Tengamos calma, en este bar tratamos de ser amables los unos con los otros. Por mí no hay ningún inconveniente, pero tengo que advertirle que no debe esperar demasiada cooperación. Te estoy dando una oportunidad, aprovéchala. Tiene que ser ahora. Voy a decirle que Carla va a terapia y le voy a pedir que sea comprensivo. ¿Es lo único que se te ocurre? Se dejó llevar por su carácter, fue una equivocación, lo siento. Mira que no estoy pa' chuflas, ¿eh? Soluciones. ¡Quiero soluciones! Demuéstrame que de verdad quieres que se te ayude y dejaré que te quedes. Se lo aseguro. ¿Cómo esperas que te crea, Carla? Pierdes los estribos muy a menudo. Oigan, ustedes no saben... ¿Cuál es el motivo? Verán, cuando estábamos en plena separación, discutimos en la calle. Ella me insultó y yo le pegué una bofetada. Vamos, ¿no cree que se está pasando? Hubo muchos testigos y ella lo utilizó para machacarme. Era muy manipuladora. Creo que una disculpa es necesaria, ¿no lo crees tú? Siento causar tantas molestias, pero ella sabe lo que son estas cosas. Vámonos a casa. Pues buenos días.